Hola hola, soy Tomás y este es un video totalmente en español en el cual quiero hablar sobre el verbo VER. El verbo español VER es regular o no es regular porque por ejemplo en presente cuando lo conjugamos en indicativo o subjuntivo se le pone una E que a un verbo regular no se le pone. Por ejemplo, comer, yo digo yo como, ver en teoría sería yo-vo pero decimos yo veo o en subjuntivo que yo vea y también por ejemplo si lo conjugamos en imperfecto decimos yo veía, entonces de donde viene esta E? Para eso primero quiero hablar del origen del verbo VER que para mi es muy interesante, viene del latín VIDERE y a su vez tiene una raíz indoeuropea que es WEID lo cual dio otras palabras en otros idiomas como en inglés WISDOM y en alemán el verbo WISDOM saber lo cual explica porque en español el verbo VER aparte de VER con los ojos también puede significar en cierto sentido entender algo. Entonces, ¿qué pasa? Con la transformación de esta, del verbo original en latín se pasó al español con doble E, VER originalmente así como el verbo LEER, CREER, etc. Lo cual se puede ver en otros verbos compuestos por el verbo VER, por ejemplo PROVEER que mantienen la doble E. Sin embargo, con el tiempo, en español el verbo VER pasó a tener solamente una E y se escribe así. Sin embargo, su conjugación en algunas formas, que la voy a poner al final del video, mantienen la conjugación que tendría el verbo si aún tuviera la doble E. Lo cual le explica porque a veces hay que categorizarlo como irregular, aunque en la mayoría de sus conjugaciones NO. Y he hecho este video porque muchos estudiantes me preguntan si el verbo VER es regular o no en español. La respuesta es un poquito, aunque originalmente no era regular. Eso es todo por hoy, muchas gracias! En Facebook me encuentras como spanishmitthomas y en Instagram como thomasderprofe. Y... y... adiós! INTENSES TEMPxo TEMPLOF TEMPLOF Gracias por ver el video.